Y aquí estás, bienvenidos al lugar donde grandes cosas son posibles. Un lugar en el que detrás de una puerta podrás encontrar un mundo lleno de posibilidades, sueños y aprendizaje rodeado del verde de los árboles, de animalitos y risas. Bienvenidos a My Little Beefy. My Little Beefy Es nuestra opción de educación preescolar con más de 40 años de trayectoria, reflejados en nuestra amplia experiencia para formar niños y niñas a partir de sus necesidades e intereses, y teniendo en cuenta las exigencias del medio. Ponemos a disposición de nuestros chiquitines todas las herramientas para poder descubrir, desarrollar sus talentos y alcanzar su máximo potencial en los niveles primaria y secundaria. Durante generaciones, niños y niñas han disfrutado de nuestros espacios campestres. Sin embargo, consideramos nuestra responsabilidad estar a la vanguardia de las nuevas tendencias en la enseñanza. Por eso, nuestros salones se encuentran acondicionados para brindar a nuestras chiquitines los elementos óptimos para su educación, ya sean didácticos, tecnológicos o de seguridad y confort. Nuestra educación está en la educación. Está enfocada en desarrollar las diferentes dimensiones humanas de nuestros estudiantes, siendo esto fundamental en su formación integral, creando experiencias como el eje central de su educación. Por este motivo, nuestros pequeñitos tienen acceso a diferentes espacios complementarios que les ayudan a sentirse inmersos en dichas experiencias. De esta forma, ellos pueden adquirir nuevos conocimientos y aprender a aplicarlos por sí mismos, ya sea en la dimensión cognitiva, Comunicativa, Estética, O Corporal 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 Todo esto es enmarcado en los valores de nuestro santo fundador que por más de 300 años han permanecido no solo relevantes y vigentes sino necesarios para el crecimiento académico y espiritual de millones de estudiantes alrededor del mundo. Nuestra organización, presente en más de 80 países en todos los continentes de nuestro planeta trabaja en conjunto para garantizar una educación de calidad a través de nuestra red de cooperación. Y es el carisma lazayista el que nos permite superarnos a las adversidades. Durante los últimos meses nuestros docentes han aplicado a través de herramientas digitales nuestros métodos de enseñanza, acompañando a nuestros chiquitines y continuando con normalidad su formación teniendo presentes requerimientos y características individuales apoyándonos en nuestras familias para hacer de esta nueva realidad una oportunidad para sentirnos más cerca. Porque en este lugar grandes amigos se encontrarán, grandes lecciones serán aprendidas y grandes cosas son posibles. Bienvenidos sean todos a My Little Biffy. ¡Gracias!